... Una muy buena acción por parte de los panaderos de la provincia de Buenos Aires, una acción que tiene que ver con la solidaridad, pensando en el que menos tiene, por eso acaba de lanzar un pan dulce solidario, un pan dulce social a 100 pesos. Estamos en Huilde, Gastón Mora es el presidente del centro de panaderos de aquí de Avellaneda, junto a los centros de panaderos del Conurbano y también con todas y todos los panaderos de la República Argentina, decidimos poner en marcha el pan dulce solidario. El Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un aporte en función de los ingredientes, de la harina, de la margarina, de la fruta brillantada y ese compromiso solidario, en este caso de todas y todos los panaderos, sus organizaciones, para que cada argentino con mucho compromiso y con responsabilidad social pueda tener en su mesa un pan dulce al costo de 100 pesos. La verdad, muy contento de agradecerle al Ministro Juanchi Zabaleta por la buena predisposición. Esto queda más que demostrado que cuando hay voluntad política y responsabilidad social, las cosas fluyen y salen. Somos bastante conscientes y lo venimos diciendo. Tuvimos 4 años de un gobierno que devastó la industria panaderil, tuvimos 2 años de pandemia. Hay gente que al día de hoy no se logra recuperar económicamente. Entonces no podemos estar ajeno a esa situación. Uno es padre y sabe lo que significa a veces poner en la mesa un pan dulce, compartir eso con los chicos y si bien hay sectores que quizás se enojaron, porque son más ortodoxos y consideran que están perdiendo plata. A ver, muchachos, no nos vamos a comprar una casa en Cariló con 10 días de venta de pan dulce. Así que decidimos junto a un montón de compañeros y agradecerles la voluntad de poner este pan dulce a 100 pesos para que llegue a la mesa de todos los argentinos. Hoy es pan dulce, quizás mañana sea la rosca de Pascua, pero que ahora hay una camada de dirigentes de una generación nueva que le va a poner el hombro a la situación para que el pan no sea una preocupación en la mesa de los argentinos.